El amor como forma de vida. Gary Chapman. Capítulo 11. Convertir el amor en una forma de vida en el trabajo. Pequeños actos amables, pequeñas cortesías, pequeños gestos de consideración, si se practican habitualmente, otorgan más atractivo al carácter que el despliegue de grandes talentos y éxitos. Mary Ann Kelty. Ramona no podía apartar la vista del email que tenía ante sí. Nos complace anunciar la fiesta de lanzamiento del nuevo monitor Tompkins. La fiesta tendrá lugar el próximo miércoles, a las 10.00, en la sala de conferencias. El email, enviado por Jeff, iba dirigido a los departamentos de marketing, diseño y producción. En preparación de la feria comercial que se celebra a mediados de año, efectuaremos una demostración del producto y celebraremos una sesión de brainstorming para buscar nuevas formas de desarrollar estrategias de marketing basadas en el excepcional diseño del producto. Como podrán ver, el departamento de diseño nos ha desviado un poco del rumbo original. Después, celebraremos la llegada de este emocionante producto que tanto ha tardado en materializarse. El comunicado se despedía con unas cuantas frases positivas más. Ramona estaba lívida y profundamente enojada. Su relación con Jeff estaba plagada de minas. Sus expectativas eran muy poco realistas. Imponía sus ideas sin escuchar a los demás. Hacía comentarios que podían sonar graciosos, pero denigraban a los demás. En los mejores momentos, Ramona sabía que Jeff era bueno en su trabajo e intentaba hacerlo lo mejor que sabía. Pero este no era uno de esos momentos. Cogió el teléfono. Lo volvió a dejar. Se levantó y volvió a sentarse. Por fin se puso de pie, fue hasta el despacho de Tim, al otro lado del pasillo, y cerró la puerta. Tim se dio la vuelta en la silla con gesto de entendimiento. Ya lo sé. Acabo de leerlo. Ese email es una nueva muestra de que Jeff no escucha a nadie. Le dije la semana pasada que no estaríamos listos para hacer una reunión sobre el lanzamiento hasta dentro de un mes como mínimo. ¿Y has leído la indirecta sobre el cambio de rumbo? No se entera de nada. Tal vez, si se hubiera fijado en los resultados de los ensayos, entendería por qué tuvimos que cambiar de planes a mitad de proyecto. Estoy harta de que no pare de decir que vamos retrasados. Solo para quedar bien él, hace que parezca que todo es culpa nuestra. No lo veo por aquí a las 8 de la noche cuando yo aún sigo trabajando. Lo sé dijo Tim. Siempre nos lo hace pasar mal a nosotros, cuando no tiene ni idea de lo que significa encargarse de nuestra parte del proceso. Si hacemos la demostración del monitor esta temporada, será imposible que arreglemos el problema de la batería antes de empezar a recibir pedidos. Ambos levantaron la vista cuando su superior, Megan, llamó a la puerta y entró. Solo quería decirles esto dijo, y le entregó a Tim una carpeta de papel. Gracias. ¿Has visto el email de Jeff? Sí. Voy a hablar ahora con él sobre el tema. No creo que podamos tenerlo listo para el próximo miércoles, ¿verdad? Tim y Ramona intercambiaron una mirada de satisfacción. Justo ahora lo estábamos comentando dijo Ramona. Jeff tiene un problema con los detalles, ¿no? O tal vez sea que simplemente no escucha. Bueno, ya les diré qué es lo que me explica. Megan salió y cerró la puerta tras de sí. Ya estoy harta de esto dijo Ramona después de que Megan saliera del despacho. Creo que tenemos que hablar con Megan y decirle por qué Jeff no debería tener el cargo que tiene. Tim y Ramona siguieron compadeciéndose mutuamente unos cuantos minutos más, bajando a menudo la voz hasta susurrar cuando hablaban de los fallos de su compañero, excesivamente expeditivo. Megan no tardó en llamar de nuevo a la puerta. Solo quería decirles que he hablado con Jeff. Vamos a aplazar el lanzamiento hasta el próximo mes. Eso nos dará algo más de tiempo para encajarlo todo, y Mark estará aquí para entonces, así que también podrá asistir. Le he dicho a Jeff que seguimos pensando en tenerlo todo a punto para la feria, pero que queremos asegurarnos de tener el mejor producto posible. Jeff no sabía ni siquiera que Mark iba a estar fuera, dijo Ramona. Megan enarco las cejas. De hecho, Jeff había programado la reunión a primera hora porque sabía que ustedes querían que Mark asistiera, y había oído que Mark estaba libre a esa hora. No he visto a Jeff tan excitado con un proyecto desde hace mucho tiempo. Está ansioso por sacar el producto al mercado. Supongo que no sabía que el departamento de producción aún no ha resuelto el tema de la batería. Ramona intentaba sonar tolerante con el descuido de Jeff y la ineficacia de los de producción. Sabe que hay algún problema, pero pensaba que con lo que ya hay podríamos pasar adelante. Dice que habló con ustedes la semana pasada. Ramona dudó por un momento. No estaba dispuesta a hacerle más concesiones a Jeff llegados a este punto. Estuvimos hablando de si sería posible convocar la reunión pronto, pero dijimos que sería mejor dejarla para algo más tarde. Bueno, no es eso lo que él me ha dicho. En cualquier caso, el tema ya está resuelto. Dentro de unos minutos enviará un nuevo email. Megan empezaba a marcharse cuando Ramona la hizo detener. De hecho, ahora mismo estábamos hablando de que este tipo de cosas pasan demasiado menudo con Jeff. Dijo Ramona casi susurrando, ¿no crees que es así? Vaya, no necesariamente. Sé que Jeff habla a veces sin pensar. Cuando se concentra en algo, es difícil que escuche nada más. Pero hace un excelente trabajo. En gran medida, el aumento de ventas del trimestre pasado se debe a él. Megan sonrió y salió del despacho. Esta vez dejó la puerta abierta. Ramona estaba por los suelos. Según parecía, Jeff seguiría en el mismo sitio en un futuro próximo. Creo que ya está le dijo a Tim. Mejor que vuelva al trabajo. Cuando volvió a su despacho, volvió a leer el email de Jeff. Tal vez estuviera resuelto el problema de la reunión, pero sabía que nunca le gustaría la forma de actuar de Jeff. Tal vez la próxima vez que surgiera un problema como ese no saldría tan bien parado. Sacudió la cabeza y cerró el email. ¿Muestro amor en el trabajo? En una escala del 0 al 10, donde 10 es la puntuación más alta, valora lo bien que has mostrado las siguientes cualidades del amor con tus compañeros de trabajo durante la última semana. Ten presente en todo momento cuáles son tus virtudes y tus defectos mientras sigues leyendo el resto del capítulo. La llamada del verdadero éxito. Las relaciones en el trabajo pueden suponer un verdadero desafío para nuestras mejores intenciones de hacer realidad las siete cualidades de la persona que ama de verdad. La mayoría de nuestros compañeros, si no todos, son personas con las que no hemos escogido pasar 8 o 10, 11 horas al día. Sin embargo, muchos de nosotros pasamos más horas con ellos que con nuestra familia. Las relaciones que establecemos en el trabajo tienen un gran potencial para ampliar nuestra capacidad de amar porque exigen que apreciemos el valor de personas con prioridades distintas, personalidades especiales, grandes necesidades personales y, a veces, con agendas muy apretadas. Entre tanto, estamos presionados por superiores exigentes, clientes impacientes y plazos de finalización. Tal vez no creamos que el trabajo sea un lugar para mostrar amor, pero, cuando deseamos tener una relación sólida con los compañeros, encontramos la motivación para convertir en hábito cada una de las cualidades del amor verdadero. La amabilidad. Estamos educados para intentar destacar en el trabajo, en lugar de prestar atención a los demás. La ambición profesional no es nada malo en sí misma. El deseo de quedar bien ante el jefe, el hecho de venirse abajo cuando alguien desprecia nuestras ideas y la búsqueda de oportunidades para mostrar nuestras virtudes son parte natural de nuestra jornada laboral. Sin embargo, es fácil usar los errores ajenos para resaltar nuestros propios aciertos, llevarse el mérito de lo que otra persona ha hecho o actuar como si quienes están por debajo nuestro no importaran. Tener éxito en la profesión y fracasar en las relaciones es un mal negocio. Una sucesión temporal de momentos egocéntricos no justifica la devaluación de otras personas ni la destrucción de unas relaciones que, a la larga, podrían aportarnos beneficios profesionales. Una de las mejores formas de desarrollar una actitud amable en el trabajo es pensar lo mejor de las personas con las que trabajamos. En lugar de juzgar el email de Jeff por lo que literalmente decía, Ramona se lo tomó como un ataque personal. En sus palabras leyó todas las cosas negativas que ya sabía de él, en lugar de otorgarle el beneficio de la duda o de procurar ver las cosas desde su punto de vista. En otras palabras, sólo prestó atención a lo que Jeff había hecho mal. Ramona parecía no darse cuenta de que ser amable con los demás puede propiciar el éxito profesional. Cuando actuamos movidos por el amor, es más fácil que los compañeros de trabajo nos respondan de la misma vida. Si quieres que tu superior preste más atención a las necesidades de tu departamento, actúa como si ya lo estuviera haciendo. Si quieres que tu colega se muestre más seguro en sus acciones, actúa como si estuviera cumpliendo bien con sus responsabilidades. Es más probable que Jeff respete a Megan en el futuro porque ella lo respetó a él. La amabilidad nos pide que eduquemos de nuevo nuestra mente para comprender que el éxito profesional y el éxito personal pueden darse juntos. El éxito en las relaciones suele propiciar el éxito profesional. La paciencia. Hace falta paciencia para dejar de lado la ira mientras esperamos a oír el punto de vista de otra persona. Megan fue un modelo para Tim y Ramona de cómo gestionar una situación de potencial conflicto. Al final, informarse, ir a hablar con la persona implicada y pasar a otro tema llevan menos tiempo que dar vueltas y más vueltas a los defectos de los demás. Pequeños temas de conflicto pueden provocar explosiones de ira, sentimientos heridos e ineficiencia. No era esa la primera vez que Ramona no estaba de acuerdo con las decisiones de Jeff. Él tenía un carácter fuerte y, por su posición en la empresa, conocía mucho mejor los objetivos primordiales de lo que Ramona y su sensibilidad creativa estaban dispuestos a reconocer. Ramona justificaba su conversación con Tim porque Jeff había actuado a sus espaldas demasiadas veces como para que en ese momento ella tuviera paciencia con él. La paciencia deja de ser paciencia si tiene un límite. Jeff tenía sus defectos y sus peculiaridades. Lo mismo podría decir el de Ramona. Hasta que Ramona no conceda a Jeff la libertad de ser una persona en constante proceso de mejora, siempre encontrará motivos para enojarse con él. El perdón junta a más de una personalidad y más de una opinión en una habitación, y crearás una ocasión para que surja el conflicto. Junta a cuatro, cinco o veinticinco en un departamento, y los desacuerdos están asegurados. Cuando nuestra actitud consiste en negociar los motivos de irritación y perdonar los errores, somos capaces de diferenciar entre malas acciones y simples desacuerdos. Una actitud de perdón habría llevado a Ramona de diferenciar eso mismo en su relación con Jeff. Si, aún así, Ramona decidiera que se había portado mal con ella, el verdadero amor la habría llevado a ir hasta él, explicarle lo que pensaba y aceptar sus disculpas. El amor también la habría llevado a disculparse por sus propios fallos de comunicación o por ser capaz de empeorar la situación. Disculparse en el ámbito laboral es difícil porque nos coloca en una posición vulnerable. Y si el jefe descubre que hemos cometido un error, y si la persona con la que nos disculpamos no deja que olvidemos nunca lo que ha pasado, tenemos que ser prudentes a la hora de reconciliarnos con compañeros difíciles o que no nos merecen ninguna confianza. Lo más importante en este caso es transmitirle a la otra persona que es una persona valiosa. Si te enfadas cada tarde porque te toca suplantar a un compañero que siempre llega tarde, la ira se interpondrá en tu relación con él y probablemente afectará también a tu relación con los clientes que tengas esa tarde. El amor verdadero nos pide que nos enfrentemos a los demás cuando hacerlo sirve para crear un ambiente de trabajo más productivo y saludable. La cortesía. La lista de formas habituales de cortesía en el trabajo es tan larga como la lista que podríamos elaborar para casa. Ser cortés implica no hablar a voces por el móvil, o no dejar ni siquiera que suene la melodía de tango que le hemos puesto, mientras la persona de al lado intenta trabajar. Implica llegar puntual para que la persona que hace el mismo turno que nosotros no tenga que cargar con nuestro trabajo. Como demuestra Megan, cortesía es llamar antes de entrar en el despacho de alguien, respetar la privacidad de los empleados y apreciar las intenciones de otra persona de hacer las cosas bien. Cuando te veas obligado a darle a alguien malas noticias o a hacerle algunas sugerencias sobre su trabajo, hazlo con respeto. Una de las formas más importantes de ser cortes en el trabajo tal vez sea no caer en una trampa muy común el cuchicheo. El escritor Walter Walgerin, J.R. dice, El cuchicheo es, como un ataque guerrillero golpea y rápidamente desaparece antes de librar batalla en toda regla. Comentarios insignificantes pueden ser semilla de destrucción. Comentarle a un compañero, Paul ha estado mucho tiempo en el despacho de Deanne. Espero que todo vaya bien. Sé que el último viaje de ventas no fue muy bien puede que parezca que no tiene mayor importancia, pero es en realidad una comidilla con poder para herir a los demás y destruir relaciones. Ramona probablemente diría que su conversación continuera un desahogo o, para describirla de forma más positiva, una forma de ver cómo podían responder a lo que había pasado. Hay veces en las que todos tenemos necesidad de hablar sobre nuestro trabajo, sobre todo cuando tenemos algún problema. Lo ideal es hablar con el causante de nuestras quejas. Si lo único que quieres es desahogarte, lo mejor es hablar con alguien a quien le importes y que no trabaje en el mismo sitio que tú. ¿Hables con quien hables? Lo que debes preguntarte es hablar sobre esa persona. ¿Me ayuda a quererla más? ¿Contribuye a que la persona con la que hablo piense mejor o peor de ella? Claro está que hay veces en las que tenemos que hablar con algún compañero o con nuestros superiores de otro empleado. La cortesía exige que hablemos de la persona como si fuera un amigo, en lugar de buscar la forma de mostrar que somos superiores a ella. Los amigos quieren que los demás amigos prosperen. Cuando te resulte especialmente difícil hablar bien de alguien, haz cuanto puedas para comunicar únicamente la información requerida, y nada más. Megan podría haberse sumado a la conversación sobre Jeff, pero, en lugar de hacerlo, se limitó a comentar los hechos. Si quieres practicar la cortesía en el trabajo, elogia a tus compañeros cuando no están presentes. Inicia rumores ciertos sobre algo que han hecho bien. Acostúmbrate a comportarte como si la persona que más te hace enojar fuera tu amigo. Mírate la situación desde fuera y comprueba cómo eso hace que las cosas sean distintas. La humildad. Los desacuerdos en el trabajo ponen a prueba nuestro orgullo de manera más intensa que la mayoría de las situaciones familiares o con los amigos. Aunque no tengamos pensado permanecer en el mismo cargo o en la misma empresa mucho tiempo, la mayoría de nosotros quiere hacer las cosas bien en el trabajo. Queremos reconocimiento, aumentos de sueldo y la satisfacción personal de hacer bien nuestro trabajo. Todo eso hace difícil que aplaudamos cuando otra persona recibe elogios, dinero, un despacho mejor o el ascenso que deseaba. Cuando nos sentimos inseguros en el trabajo, es más fácil todavía que aprovechemos la primera oportunidad que se nos presente para quedar bien. Ramona tuvo varias ocasiones para ser humilde en la conversación con Megan sobre Jeff, aunque fuera en el contexto de expresar su frustración. Podría haber reconocido que, como iban retrasados con el producto, necesitaban una ampliación del plazo más allá de los planes originales. Podría haber apreciado el hecho de que Jeff se había encargado de planear el lanzamiento. Podría haber hablado bien del trabajo que hacía Jeff y admitir que, a veces, ella reaccionaba de manera exagerada ante la actitud de Jeff. Podría haberse reconocido a sí misma que ella quería causar buena impresión y que Jeff, con sus prisas con el proyecto, no la estaba ayudando demasiado. La humildad habría exigido que se pusiera en la piel de Jeff en lugar de juzgarlo desde su propia posición. Por el contrario, su objetivo último era mostrar su poder y su superioridad haciendo que despidieran a Jeff. A la inversa, Megan sí que actuó de manera humilde, a pesar de que era ella quien realmente tenía poder. Fue respetuosa con Jeff al ir a verlo directamente y no hablar de él a sus espaldas. Escogió no hacer alarde de su posición ni sugerir que su departamento trabajaba más o mejor que el de Jeff. El amor radical que nos lleva a la humildad nos llama a devalorar el éxito, aunque no sea el nuestro, y a hablar bien de los demás en lugar de arremeter contra ellos para quedar bien nosotros. No sólo suena difícil, lo es. Es por eso por lo que debemos practicar. La generosidad. Cuando acudimos al trabajo con una actitud generosa, estamos dispuestos a dedicar nuestro tiempo, nuestras habilidades y nuestra atención a extraer lo mejor de los demás. Siempre hay alguna combinación de teléfono, fax, e-mails, pacientes, clientes, busca o agenda electrónica que nos distrae. Muchas de esas cosas son esenciales para nuestro trabajo, pero también tienen la capacidad de distraernos de la persona que necesita nuestra atención. Megan no se puso a hablar sobre Jeff con otras personas ni lo llamó desde su despacho mientras comprobaba los e-mails. Dedicó el tiempo necesario a hablar con él en persona. No sólo fue una decisión llena de amor porque mostraba respeto por la otra persona, sino que fue una decisión eficiente. Dedicar cinco minutos a aclarar una situación tal vez no satisfaga el deseo egocéntrico de enfadarnos por algo, pero ahorra tiempo y energía. Ser generoso en el trabajo implica igualmente tener cuidado de no acaparar conocimientos sin necesidad. Ramona no tardó en culpar a Jeff de algo tan poco importante como no saber que un compañero estaba de viaje de trabajo. Ese conocimiento insignificante sobre la otra persona le otorgaba una ventaja sobre lo que Jeff sabía. A veces nuestro trabajo implica manejar información clasificada que debemos mantener en privado. Sin embargo, en un entorno ambicioso, es muy fácil que nos guardemos información que nos otorga un cierto poder y que sólo la mostremos cuando necesitamos exhibir dicho poder. Un espíritu generoso se comunica de forma que ayude a los otros a ser lo mejor posibles. Ser generosos implica hacer bien nuestro trabajo a la vez que damos todo lo que podemos. Actuar eficientemente, apropiadamente y con sabiduría en el trabajo es una forma de amar a los demás. Tener un enemigo en el trabajo consume tiempo y energía. La sinceridad. Si no intentamos de manera consciente convertir las siete cualidades del amor en un hábito, es fácil caer en la mentira en situaciones de trabajo. Hasta que no se lo preguntaron, Ramona no mencionó que ella y Jeff habían hablado de la posibilidad de convocar una reunión antes. Probablemente no se le ocurriera porque estaba muy decidida a destacar el comportamiento inapropiado de Jeff, comportamiento del que era más fácil quejarse si no mencionaba la conversación que antes habían mantenido. La verdadera sinceridad implica no decir mentiras sobre los demás, no inventarse información poco exacta para encubrir un error y no estirar la verdad en interés propio. Ser sincero en el trabajo implica, además, no halagar falsamente a nadie para pasarle por delante. Cuando hemos resuelto vivir con coherencia en nuestras palabras, acciones e ideas, usamos palabras positivas en buena conciencia. Es ese el tipo de reconocimiento de la otra persona que va acompañado de la verdad y que más la puede ayudar. Lo central en el trabajo. Hay muchas personas que cuentan con un compañero de trabajo entre sus mejores amigos. Y, cuando dos personas que rivalizan en la oficina llegan con el tiempo a apreciarse y a disfrutar de la compañía del otro, la satisfacción que produce la relación es especialmente rica. No importa cuánta tecnología tengamos sobre el escritorio, las relaciones siguen siendo lo central en el trabajo. Si necesitas un motivo para mostrar verdadero amor en el trabajo, piensa lo siguiente. La elección de valorar a las personas en la vida cotidiana mejora las relaciones entre empleado y cliente, genera mayor productividad y reduce la rotación de personal. Cuando las siete cualidades del amor se convierten en un hábito diario, forjamos relaciones que nos aportan verdadera satisfacción profesional. No sólo disfrutamos de lo que otros hacen, sino también de quiénes son. Adáptalo a tu vida. Temas para reflexionar 1. ¿Cuál de las siete cualidades del amor crees que está más ausente de los lugares de trabajo? ¿Por qué crees que es así? 2. ¿Cuál de las siete cualidades del amor te cuesta más mostrar en el trabajo? ¿Por qué? Posibilidades de aplicación 1. ¿Hay alguien a quien tengas rencor en el trabajo? ¿Qué pasaría si te libraras de ese rencor? ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Por qué, o por qué no? 2. ¿Hay alguien en el trabajo con quien deberías disculparte? ¿Qué es lo que más miedo te da de disculparte? 3. ¿Cuándo fue la última vez que cuchicheaste sobre alguien en el trabajo? ¿Qué puedes hacer para romper con ese hábito? 4. ¿Piensa en algún conflicto que hayas tenido recientemente con alguna persona en el trabajo? 5. ¿Qué habría pasado si hubieras demostrado todas y cada una de las siete cualidades del amor en medio de dicho conflicto? 5. ¿Piensa en tres personas con las que trabajes muy de cerca? ¿Qué te gusta más de ellas? ¿Cómo puedes decírselo esta semana? Si te gusta este canal, ayudanos a seguir subiendo audiolibros y suscríbete. Comenta abajo qué libros y de qué autor quisieras que subiéramos. Muchas gracias.